Llena mi vida Señor, gracias por este nuevo amanecer en tu presencia Elevo esta oración para que todo lo que me aflige salga de mi mente y de mi corazón y me llenes de tu fe, de esperanza y del amor que solo tú me puedes dar Señor, agradecido estoy contigo por todas las bendiciones y las fuerzas que me has dado para salir adelante Gracias por cada momento que he vivido Gracias por las personas con las que comparto mi vida Gracias por los alimentos de cada día, por la salud y por el bienestar que me proporciona siempre Señor, lleno de fe, pido que me abraces con fuerza en este nuevo día que tus manos nunca me suelten, tu gracia nunca me falte tu consuelo me llene de valor en medio de la angustia y que tu alegría borre mi tristeza tu presencia Señor le da sentido a mi vida por favor, nunca permitas que me aleje de ti guíame por senderos de dicha y bendición librándome de todo mal ayúdame Señor a superar cada dificultad que se presente y dame el entendimiento para aprender las lecciones y crecer a través de ellas Jesús misericordioso, en ti confío Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Espíritu de Dios en el nombre del Padre